Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que generó la serie de Coppola. Los problemas que le generaron a Guillermo Coppola a esta serie, porque hay dos de sus ex que están un poquito enojadas. ¿Quiénes son? Amalia Yushita González y Alejandra Pradón. Bueno, por un lado, Alejandra Pradón dice estar bastante ofendida porque en la serie hablan o dejan entrever como que ella tuvo un romance con Diego Armando Maradona mientras estaba en pareja con Coppola. ¿Saben lo que dijo Coppola al respecto? ¿Qué dijo? Bueno, él lo que dijo fue que lo que aparece en la ficción hay que preguntárselo a los guionistas o al director. Y aclaró que Alejandra Pradón salía con él y colorín colorado este clip se ha terminado. Así le respondió a los chicos de LAM ayer en una entrevista que le hicieron. La verdad es raro cómo se abre del tema y del conflicto. ¿Por qué? Porque esta serie está basada en sus propios dichos, en entrevistas que él dio, en información que él brindó. Y más allá de que, por supuesto, que hay guionistas y hay un director detrás, él un poco fue el ideólogo, ¿no? El que abrió las puertas de su vida para que incluso Juan Minujín pudiera pasar un tiempo con él y lograr sacar al personaje. Bueno, esto por un lado, lo que se habla de Alejandra Pradón. Y por el otro, Yuyito González, madre de la hija mayor de Guillermo Coppola, de Bárbara, también se mostró muy enojada en su programa de televisión porque dice que en un momento se menciona o se da... Bueno, no, no, se ve al personaje de Guillermo Coppola sugiriéndole a Yuyito un aborto. Y esto, según Yuyito, fue mentira, nunca sucedió. Pero miren lo que dice Coppola al respecto, porque también se abre del tema y me parece que no se hace cargo. Hay una escena, Guille, cuando te cuenta que está embarazada, que por ahí genera cierta perplegía. Te voy a dar por tu reacción que puede pasar claramente. Muy bien. Pero por ahí pensaba... Sabés que hoy ella salió con ese tema diciendo que no había existido tal situación que jamás yo hubiera hecho una cosa así. No estaba preparado, nada, yo no sabía que iba a salir. A mí no me molestó, porque yo sabía que no era así. Yo tengo una hija hermosa y no tengo que rendir examen con ninguna hija porque tengo una relación estupenda con todas. Y feliz de ser padre de cuatro hijas. Se encargó ella. Mirá vos. Sin saberlo. No sabía que iba a salir con ese tema. Pero dije, por ahí, por ahí, ante tamaña noticia, empezando con Diego, ella su carrera, yo en Napoli a full. Por ahí, y no te parece, no existió. Lo dijo hoy ella y mi hija. Conteamos. O sea que es un tema fuerte. Sí, claro que sí. Pero lo dejé porque no existió. Y si hubiese existido, era un tema con el que yo hubiese dicho sí. Fue como una reacción del momento. Bueno, acá él responde y como que entonces nos deja entregar que en la ficción de su vida hay hechos que, bueno, por supuesto no son reales y que quizás le pusieron un condimento o hay palabras y hay cosas que no están dichas como sucedieron en la vida real, simplemente por eso mismo, porque es una ficción al fin y al cabo. Así que, bueno, esto es alguna de las problemitas o temitas o tiranteses que sucedieron después del estreno de Coppola, el manager, ¿no? El representante, el representante. Y nos dejó a todos como, ok, ¿qué pasa entre estas ex? Lo que no se sabe es qué piensa en el fondo Alejandra Pradón. Esperen un poquito porque en breve para mí va a aparecer. Ahí estamos.